Está como... como mango Los muchachos te dicen que estás como mango Los muchachos te dicen que estás como mango Y te chiflan diciéndote que estás como quieres Que estás como mango, pero de esos ya chupados Y te chiflan diciéndote que estás como quieres Que estás como mango, pero de esos ya chupados Estás como mango, estás como mango Estás como mango, pero de esos ya chupados Estás como mango, estás como mango Estás como mango, pero de esos ya chupados ¡Qué rico está el mango! Los muchachos te dicen que estás como mango Estás como mango, por la calle te miran Nomás pantallando Y te chiflan diciéndote que estás como quieres Que estás como mango, pero de esos ya chupados Y te chiflan diciéndote que estás como quieres Que estás como mango, pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango, pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango ¡Gracias!